Nuestra gloria es la cruz de Cristo, la victoria en ella. El Señor es la salvación nuestra, la resurrección y la vida. No hay amor más grande que de aquel que ofreces obeda. Tu cruzo donas la vida y brillas de gloria inmortal. Nuestra gloria es la cruz de Cristo, la victoria en ella. El Señor es la salvación nuestra, la resurrección y la vida. Oh árbol de la vida, que te elevas como un estandarte. Eres guía hacia nuestra meta, oh signo potente de gracia. Nuestra gloria es la cruz de Cristo, la victoria en ella. El Señor es la salvación nuestra, la resurrección y la vida. Todas, todas sabiduría y confundes toda ignorancia. En él contemplamos el amor, de ti recibimos la vida. Nuestra gloria es la cruz de Cristo, la victoria en ella. El Señor es la salvación nuestra, la resurrección y la vida. El Señor es la salvación nuestra, la resurrección y la vida.